No saben los chismes que tenemos porque nos hemos enterado acá, por ejemplo, del origen del apellido del Dr. Sniak, a propósito que lo vamos a presentar porque tiene consultas que vienen a través del mail y del Facebook. Sergio, te escuchamos. Dolores escribió en el Facebook Sandra de Entre Ríos, quien dice que a su hijo de 8 años le diagnosticaron diabetes tipo 1 y pregunta qué cuidados tiene que tener. A ver, recordamos que la diabetes tipo 1 o insulino dependiente es la que para el tratamiento correcto el niño se tiene que inyectar insulina, generalmente en forma subcutánea, todos los días, una o dos veces, según le haya indicado su médico. El principal cuidado es no olvidarse de inyectarse la insulina, después hacerle caso a la nutricionista o al nutricionista acerca de la dieta que tiene que consumir. Y por otro lado, nunca olvidar tener algo dulce en el bolsillo para que, si ocurre algún episodio de hipoglucemia por el efecto de la insulina, rápidamente ingiere algo dulce y eso se corrige. ¿Sabes qué me quedé pensando? Mientras te escuchaba, justo la semana pasada uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿no sabes qué es terrible? Uno de los compañeros del colegio se tiene que poner miles de inyecciones todos los días. A mí inmediatamente me cayó la ficha y supuse que en realidad se trataba de un chiquito diabético que se daba inyecciones de insulina a diario. Pero digo, ¿cómo los chicos pueden ser inclusive hasta contraproducentes y nocivos? Si esta persona o este chico tiene que explicarle a todo lo demás que no es así como una inyección, como una vacuna, como ellos lo viven, sino que es una cosa mucho más cotidiana e inclusive superable, ¿no? Se va haciendo algo totalmente rutinario, aparte se inyecta mediante unas jeringas especiales, es también muy fácil, se lo hace el mismo niño en forma subcutánea. Y por otro lado, recordamos que tiene que tener una vida totalmente normal igual a la de cualquier otro chico. Bueno, estamos hablando del tabaquismo y ya sabemos por qué nos lo han dicho y inclusive hemos tenido testimonios en el piso que dan cuenta de que hay tratamientos que sirven. ¿Podremos estar de acuerdo o seremos de una personalidad o de otra para adecuarnos a un tipo de tratamiento o a otro tipo? Bueno, la clave está en eso, en encontrar el tratamiento adecuado de acuerdo a las necesidades. Fuimos a consultar a la doctora Leticia Limongi, que es neumonóloga del Hospital de Clínicas y nos habla de cuáles son los tratamientos posibles. Se ha comprobado que existen muchos métodos para dejar de fumar, pero que la voluntad, si uno intenta dejar de fumar por sí solo, tiene una posibilidad de éxito del 3%. Si uno a eso le agrega el consejo médico, las posibilidades ya se duplican. El solo hecho de en una consulta que el paciente se acerque al médico y el médico le dé pautas para dejar de fumar, ya duplica sus posibilidades de éxito de dejar de fumar. Si uno a eso le agrega terapias conductuales o terapias de hábitos o psicológicas, terapias de grupo y además terapias farmacológicas, que de hecho hoy hay y buenas, uno aumenta la posibilidad de éxito hasta llegar a un 30 y un 40%. No hablamos del 100%, es algo muy difícil porque sabemos que el tabaquismo es una adicción y como tal es difícil dejarla. Uno de cada tres adolescentes fuman y que evidentemente la edad en que comienzan a fumar los niños cada vez es menor. Y otra cosa que estamos viendo con mayor frecuencia es que las niñas, las mujeres, son las que empiezan a fumar a edad más temprana y con mayor frecuencia. En realidad los niños empiezan a fumar mucho antes de decidir hacerlo. ¿Por qué? Porque hacemos niños fumadores en casas donde se fuma y no se toman los recaudos correspondientes para que esos chicos no se vean afectados, aunque sea un humo pasivo, un fumador pasivo, como ahora se lo llama, y que puede afectarlos enormemente. Por eso es un gran capítulo para nuestro pediatra. Sí, hablamos que los chicos fuman en casa sin querer. Hablamos de la casa grande y de la casa pequeña, cuando está creciendo en el útero de su madre. Cuando la madre fuma, el bebé está fumando adentro pidiendo por favor oxígeno y no tanta sustancia tóxica. Y está probado que los hijos de madres fumadoras tienen mucho mayor riesgo de tener bronquiolitis en el primer año de vida, que su calibre de la vía aérea es más pequeño. Y también aumenta la incidencia de fisura del labio leporino y fisura de paladar, como malformaciones congénitas asociadas al cigarrillo. Qué agresivo que es ver, ¿no? La imagen de una embarazada fumando, la verdad es que es... Bajo peso también, ¿no? El prematurez, bajo peso, y esto tiene que ver con cambios en los vasos de la placenta. Esto así como el bebé que antes de nacer se está fumando. Una vez que el bebé fuma, cuando en forma pasiva, una vez que nace, está asociado fuertemente al riesgo de síndrome de muerte súbita o muerte en la cuna o muerte blanca. Hoy intentamos llamarlo como pautas a favor de un sueño seguro, una de las cuales es que la madre ni nadie en casa fume. Aparte, es increíble, mientras que Sergio hablaba, yo me imaginaba, en esa casa pequeña, que es la panza de la mamá, ese cuerpito también tan pequeño tiene que absorber una cantidad de tóxicos que si a un organismo adulto le cuesta absorber, imagínense a un bebé que está en proceso de desarrollo, ¿no? Es como, si uno lo piensa desde ese lugar, es una cosa... Recordemos también que fumar en otro ambiente o fumar en otro sector de la casa no es que con eso le voy a sacar humo al aire que respira el bebé, ¿no? Repetime estos datos que a mí me encantan, que es, fumar en otro ambiente no sirve, porque tarda cuántos días en irse el tóxico. Tarda muchos días en irse el tóxico, no se sabe cuántos días, pero no solamente la ventana abierta, el humo se distribuye en forma homogénea a todos lados. O sea, no sirve fumar en el balcón si dejé la ventana abierta del living y mis hijos están ahí. Igual, a ver, la comparación que siempre hacemos es, en una pileta de natación no hay sector para orinadores y no orinadores. Exactamente. Se mezcla todo adentro de la pileta. Disculpame de haberte esta mala noticia, pero es así. Ya lo sabía. Porque yo también fui una orinadora en su momento, digamos. O sea, lo fuimos todos. Pero con el humo pasa exactamente igual, como es un elemento gaseoso, se distribuye en forma homogénea en el ambiente. A él le gusta el ejemplo de la pileta, igual a mí me gusta dar los ejemplos que te están pasando a vos en este momento. Como por ejemplo, que te vas y te haces el vivo o la viva, y te vas a fumar afuera, al balcón, y pensás que todo el cigarrillo no entra adentro. Lo mismo que el tema del auto, ¿no? Que también es muy habitual. No, voy con el cigarrillo. Primero te van a arrancar un brazo seguramente en cualquier momento, vas a estar en un accidente, pero más allá de eso, el humo también ingresa al auto y es mucho más difícil de sacarlo. Y aparte es el ejemplo que yo le doy a mi hijo. El hijo va a imitar la conducta del papá, ya sea fumando o ya sea teniendo la mano afuera. Las dos cosas son iguales de peligrosas. Igual el tema de, como enfermedad, que el pediatra tiene que prestarle atención al tema del cigarrillo, ya no es tanto algo que se piensa como en la adultez. Es un problema pediátrico porque el 90% de las personas que fuman ya lo hacían a los 20 años y el 50% de los adictos ya eran adictos a los 18 años. Un tercio, una cifra más, un tercio de los adolescentes que fuman van a morir a causa de una enfermedad relacionada con el cigarrillo. Bueno, en un ratito vamos a profundizar este tema que vamos a presentar ahora con el doctor Berman. Vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares y también de las personas que tienen diagnóstico de EPOC, obviamente relacionadas con el riesgo del tabaquismo de las personas fumadoras. Consultamos al doctor Juan José Soler, que es neumonólogo, y esto nos decía. La principal causa de la enfermedad es el consumo de tabaco. Se estima que aproximadamente el 80-85% de todas las causas de EPOC son debidas al tabaco. Lo que se va a producir es una lesión, una obstrucción en los bronquios, que son como la tubería por donde pasa el aire, y esto de alguna forma va estrechándose y hay una dificultad al paso del aire. Por lo tanto, el tratamiento, el principal tratamiento es evitar el consumo del tabaco. Si se ha fumado, pues dejarlo cuanto antes, porque cuanto antes se deja mejor evolución posterior. Pero una vez superado esto, cuando aparecen los síntomas hay que utilizar medicación, que lo que hace es que abre los bronquios, que los dilata. Nosotros a estas medicaciones denominamos habitualmente bronquilatadores. Los bronquilatadores son la medicación de elección, son la primera medicación que hay que utilizar en esta enfermedad. A medida que progresa, realmente es una enfermedad altamente incapacitante, y como consecuencia de esa obstrucción, pues finalmente los gases, el oxígeno que está en el exterior, que nosotros lo metemos en el organismo y que se intercambia en el pulmón, pues no llega con facilidad. Llega un momento donde el cuerpo no tiene suficiente oxígeno y entramos en lo que se denomina la insulciencia respiratoria. Es en ese momento cuando nosotros tenemos que añadir. Pero nuestra lucha actual es por tratar de retrasar o de minimizar los pacientes que llegan a esa situación. Hay que actuar de forma precoz, temprana, para que no se den estas circunstancias que ya se ven al final de la evolución de la enfermedad. Ya tenemos datos actuales que en el mundo es la cuarta causa de muerte en estos momentos y las previsiones futuras son desalentadoras en ese sentido. Se espera que sea la tercera causa de muerte. Y ahí difieren un poco las estadísticas. Hay algunos que piensan que será la tercera causa de muerte en el 2020, hay algunos que lo retrasan un poquito hasta el 2030. Por lo tanto, el mensaje es dejar de fumar, dejar de fumar cuanto antes y de alguna forma hacerlo pronto. Esa es la gran cuestión. Hablaba el director del programa de POC de la Comunidad Valenciana que ha venido a nuestro país justamente como parte de un congreso que se realizó al respecto de este tema. Bueno, aquellas personas que tienen este diagnóstico, aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares, ¿necesitan ser tratadas de manera distinta? En realidad, la manera distinta tiene que ver muchas veces con la urgencia, no con la modalidad de tratamiento. Cuando nosotros nos enfrentamos con los tratamientos de tabaco, siempre la primera investigación se hace con personas que no tienen enfermedad, con cualquier tipo de droga. Y a medida que se demuestran que las drogas y las medicaciones sirven, aparecen los tratamientos con, como se llaman, poblaciones especiales. Entonces se empieza a investigar en POC, se empieza a investigar en infarto, y dentro de lo que son las enfermedades, se trabaja en diferentes instancias. Por ejemplo, el paciente con enfermedad, pero que está estable. El paciente con enfermedad, pero que está inestable. Entonces ahí empieza a aparecer, ¿lo podemos tratar al paciente que tuvo un infarto, que está internado por el infarto, o lo tenemos que tratar después cuando se estabilice? ¿Qué medicación se puede usar y qué no? En realidad... A propósito de la medicación, te hago una pregunta. El tratamiento de este tipo de adicciones, ¿seriamente tiene que ser tratada con fármacos? ¿No hay otra vía? Porque hay mucha gente que nos está mirando y diciendo, yo no quiero tomar ninguna pastilla. Perfecto. La verdad es que, ¿por qué tengo que tomar una pastilla para dejar de fumar? Quiero intentarlo desde otro lugar. Es muy buena la pregunta. Lo que tiene la respuesta es que, normalmente, siempre la base del tratamiento para cualquier adicción, sobre todo para el tema del tabaco, tiene que ver con el acompañamiento, con el asesoramiento en los cambios de hábitos, con la manera en cómo comportarse frente al cigarrillo y cómo ir desarticulando el vínculo que tiene la persona con el cigarrillo. Eso es fundamental. Por otro lado, también, contamos con ayuda de los psicólogos para poder desarticular el rol del cigarrillo en la vida de las personas. Esto es muy importante. Ahora, está demostrado que los medicamentos duplican, triplican y hasta cuadruplican las chances de tener éxito. ¿Por qué? Porque el medicamento trabaja en la parte biológica de la adicción, en la parte que no manejamos con la voluntad. Porque uno se hace adicto a la nicotina y uno no puede decir, voy a dejar de ser adicto a la nicotina por voluntad. No, es adicto a la nicotina porque dentro del cerebro se genera un mecanismo que se produce, que hace que el cerebro pida nicotina. Ahora, te pregunto, no sé, si yo fuera paciente, me imagino, el pánico que me daría dejar esa medicación después. Bueno, es muy buena la pregunta. Es como también un círculo vicioso, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que cuando una persona deja de fumar y vuelve a dar medicación para evitar el síndrome de abstinencia, porque la medicación lo que hace es que dentro del cerebro se libere la misma sustancia que hace liberar la nicotina, y eso permite que la persona no tenga síntomas. Entonces, la medicación se usa un tiempo, se usa, digamos, dos o tres meses, porque después de tres meses el cuerpo no pide más nicotina. Y uno cuando deja la medicación no hay cambios. Entonces, es muy importante esto. La analogía que yo le hago a los pacientes es, vos vas al dentista y le decís, no, no me pongas anestesia porque quiero sufrir en el intento de que me hagas el tratamiento de conducto. Bueno, la realidad es que la mayoría pide, dame dos, tres o cinco anestesios, seguir poniéndome anestesia hasta que se me calme el dolor. Con esto pasa lo mismo. Si hay medicación que a vos te sirve para no sufrir... Hay casos también que tenemos que incluir que son casos que no. Hay casos que no necesitan tanta medicación, pero incluso los estudios que muestran que las personas menos adictas, que uno diría, esta persona capaz que puedo tratarla sin medicación, las personas menos adictas con la medicación tienen más éxito que los muy adictos. Entonces, es como que uno tiende, porque como decía la licenciada antes, la tasa de abandono espontáneo, yo ahorro 100 fumadores hoy, dentro de un año, ¿cuántos tengo sin fumar? Tres. Con tratamientos adecuados. Sin medicación, llegó al 30, 35, 40%, con lo cual aumentó mucho las chances. Bueno, por lo que nosotros dejamos, entendemos de todo aquello que nos estás presentando, que obviamente tiene su validez científica y nadie lo discute, ¿qué pasa cuando esta medicación se termina y cuando, como médicos ustedes resuelven, bueno, ok, esta persona está preparada para seguir su curso, obviamente con todo el apoyo que sea necesario, porque esto no es una situación que se revierte en tan poco tiempo, pero ¿qué pasa con la psiquis? O sea, mi cuerpo deja de pedir negotina, pero el hábito, la personalidad fumadora, la seguridad, hay toda una cuestión de que, obviamente, tampoco es cambiada si es que no es tratada. Y ahí se van a meter a pelear de vuelta. No, no es una cuestión de pelea, al contrario, es, primero que esto hay que hacer un seguimiento, esto no es, te doy la medicación, dejas de fumar y vení dentro de un año, no es así. Hay que hacer un seguimiento muy frecuente inicial y una vez que termina los tres meses y uno suspende la medicación, uno hace un seguimiento más espaciado y va acomodando con estrategias de mantenimiento. Obviamente que lo que nos ocurre a los que hacemos, no tratamientos psicológicos, sino más desde el punto de vista de la conducta, es que nos encontramos con pacientes que encuentran dificultades en el camino. Y esos pacientes que terminan encontrando dificultades y que solo el tratamiento no les sirve, son aquellos pacientes que finalmente tienen algún tipo de vínculo más profundo con el tabaco y que van a necesitar sí o sí un tratamiento psicológico previo para poder evitar la recaída o para volver a hacer el tratamiento si recae. Ahora, acá está el huevo y la gallina, por donde empezamos, ¿no? Hago el tratamiento y después descubro que necesito de él, de tratamiento psicológico para poder contener y para darle validez a este tratamiento médico que estoy iniciando. Bueno, me había quedado pensando también en la frustración que esto genera, ¿no? Y en los cambios de personalidad que esto puede traer. 100%. Y en todos los cambios, en todos los cambios familiares. Dice, mi mujer dejó de fumar, mi marido dejó de fumar, está insoportable, no lo aguanto más. No sé si voy a poder soportar tres meses más. Es que no lo van a creer, pero mucha gente continúa fumando para poder seguir tolerando muchas cosas. En realidad, antes Guido decía... Hay mucho link también con el tema de la alimentación en la mujer. Por supuesto, y la gordura. No voy a dejar de fumar, voy a engordar con un sarco. Y la gordura, obviamente. La mujer estaba insoportable sin dejar de fumar también. Ah, también. Bueno, es un comentario que, digamos... No, pero antes Guido decía, nosotros los médicos muchas veces también compartimos el tratamiento con un psicólogo. Y también nos pasa desde otro lugar. Los psicólogos muchas veces también compartimos el trabajo con los médicos. Me parece que es un trabajo en conjunto. Cuando yo hablaba antes de la importancia de ver cuál es nuestra relación con el cigarrillo, no hablaba en ningún momento que la persona siga fumando hasta que lo resolvamos. Hablaba de trabajar conjuntamente. Obvio. De que ningún trabajo con un paciente con una adicción puede ser trabajado netamente desde lo psicológico o netamente desde lo biológico. Hablamos siempre en una totalidad de una persona que tiene esta adicción y que está bueno, si quiere, porque no es obligatorio, preguntarse cuál es la función de este objeto particular en su vida. Igual quiero cerrar el tema, que es la pregunta inicial. El paciente cardíaco o el paciente con enfermedad pulmonar de esterilidad crónica, hay clara evidencia que usar los fármacos y usar los tratamientos es muy efectivo para dejar de fumar y no hay riesgos. Incluso con algunas terapéuticas como la nicotina misma o el bupropion dentro de la internación, inclusive. ¿Y el tema del láser y acupuntura? No, esas son estrategias que no hubo ninguna evidencia que sirvan. Ni la acupuntura, ni el láser, ni la hipnosis. Es importante esto porque mucha gente recurre a eso y termina siendo engañada porque a muchos les sirve, porque les sirvió su voluntad y muchos no les sirve y salen del láser fumando. Hoy vale todo. Te voy a pegar en la cabeza porque tenemos que hacer la pausa. Y acá los tiempos son tiranos. Pausa y enseguida estamos de vuelta. Ministerio de Salud Pública. Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco. ¿Sabías que la obra social debe brindar las prestaciones del Plan Médico Obligatorio de Emergencia y otras coberturas obligatorias sin carencias, preexistencias o exámenes de admisión? El afiliado puede elegir abonar un plan superador al Plan Médico Obligatorio de Emergencia. La correspondiente cuota adicional queda a cargo del beneficiario.